Tus palabras son puñales Tu mirada es tan letal Las maletas en la calle Me gritas ya, no vuelvas más Demasiadas diferencias Y una herida sin cerrar Derrumbaron nuestra puerta Destaparon la verdad Si preguntas la respuesta Sé que no te va a gustar Y otra noche sin dormir Y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti Por pensar como un idiota lo perdí todo, todo, tanto me arrepentí Sin tu boca ya no sé cómo vivir No, no, uh, 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 uh Compañera de viaje, ¿dónde estás? Si preguntas la respuesta, sé que no te va a gustar Y otra noche sin dormir Y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti Por pensar como un idiota lo perdí Todo, todo, tanto me arrepentí Sin tu boca ya no sé cómo vivir No, 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 no Un idiota Y ahora estoy solo, solo en este mundo sin ti Por pensar como un idiota lo perdí, todo, todo, tanto me arrepentí Sin tu boca ya no sé cómo vivir No no uh uh Idiota